bueno y hoy en la mañana en distintas redes sociales se dio a conocer sobre un fuerte accidente que ocurrió ahí en la ciudad de México donde pues desafortunadamente perdió la vida un motociclista de reparto de estos de comida rápida el accidente habría sido provocado por un por un taxista que manejaba en exceso de velocidad ahí sobre la avenida del imán y del fin madrigal y bueno pues testigos señalan que este que este conductor que este veloz conductor pues terminó por darle muerte a este repartidor de comida cuya jornada nocturna terminó pues en esta desgracia la colisión provocada por este taxista según testigos pues bueno el taxista venía pues muy rápido de forma imprudente venía manejando de forma temeraria y resultó en un choque sin embargo algo curioso pasa en esta en esta nota que documenta pues aparentemente en ex como halcón 11 y bueno pues este reportero toma la fotografía y la estamos viendo en pantalla del accidente como queda el coche como queda el taxi toma la foto la publica y empieza a generar controversia porque en la en la fotografía pues se ve una figura extraña a lo lejos la nota pues la fotografía lleva pie de foto dice motociclista pierde la vida al ser embestido por un taxista quien viajaba a exceso de velocidad ahí en avenida del imán y del fin madrigal en ciudad universitaria el vehículo terminó estampado en un poste y el chofer prensado la víctima repartidor de comida así lo dijo halcón 11 en su cuenta de ex y bueno pues inmediatamente los cibernautas los tuiteros empezaron a decir que pues se veía claramente la silueta espectral en las imágenes alimentando teorías sobre presencias del más allá en el lugar del accidente otros más cautelosos en sus juicios bueno pues atribuyeron la visión de una ilusión óptica un juego de luces y sombras en la noche que distorsiona la realidad y otros más pues lamentaron lo ocurrido este pues algunos dicen que es un fantasma es un hecho paranormal pero pues lo que sí lo que sí es cierto es que pues sí uno ve la imagen y si pareciera que se trata de algo ahí tenebroso no por así decirlo pues usted tiene la mejor opinión continuamos